Si tú en verdad quieres que cambien las cosas, si quieres ser congruente entre lo que vas y dices en campo y lo que va a suceder en campo, tienes que ser parte de ese cambio. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Jalisco fue la sede para la segunda escuela técnica en bioseguridad, que Grupo ISA, Seedlines y Gruppac presentaron a cerca de 80 asistentes, a quienes les mostraron con ejemplos prácticos en una caseta experimental la importancia de poner especial atención al tema de la higiene y la sanidad en las explotaciones pecuarias. ¿Cómo podemos en verdad hacer un cambio? ¿Cómo podemos hacer un impacto que cambien las cosas en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Con una serie de charlas focalizadas en los temas de bioseguridad, estas tres empresas unieron fuerzas en la segunda edición de este evento para poner de manifiesto por qué es importante tener especial atención en este tema. Alguien mencionó que si estamos curando no estamos en la ruta correcta, hay que hacer medicina preventiva porque no trabajamos uno o cinco o diez individuos, trabajamos miles o cientos de miles o millones de individuos en el caso de la agricultura industrial. La primera fase de esta segunda escuela técnica estuvo enfocada en detallar la importancia de cuidar la calidad del agua. Aquí, Juan Sebastián Ospina de Seedlines describió los puntos que hay que analizar al momento de aplicar un sistema correctivo de bioseguridad y limpieza. Luego, el doctor Miguel Ángel Márquez describió cómo el brote de influenza aviar en Estados Unidos en 2014 estuvo ligado a la falta de atención en la importancia que tienen los programas de bioseguridad. Es muy importante si una granja ya está infectada, evitar que de esa granja salgan, sean transmitidos los gérmenes causantes a otra granja vecina o en una región completa. Posteriormente, el médico Laureano Vázquez Mendoza habló de la sinergia que guardan los temas de bioseguridad, el bienestar animal y el uso responsable de los antibióticos. Más tarde, el tema de los 10 puntos no negociables de la bioseguridad avícola fue abordado por el médico Juan Ramón Domínguez, quien de una forma asertiva estableció cosas tan sencillas como el baño húmedo y el seco, los cuales son factores que si se pasan por alto pueden tener un impacto negativo en la explotación avícola. Ya ves gente revisando sus arcos sanitarios, ya ves gente poniendo más atención al lavado de sus paredes, al lavado de sus jaulas, de su equipo de transporte, a la preocupación por tus vecinos para que tus vecinos se preocupen por ti. Y bienvenido el que se sume, bienvenido todo este tipo de foros y talleres que generen un cambio en la industria positiva. El cierre de esta escuela técnica tuvo la intervención del médico Pablo Ochoa, quien previo a la demostración en caseta, habló de los fundamentos técnicos de las herramientas a emplear en un protocolo de limpieza y desinfección. Se capacita, pero hay una curva de olvido o la presión del trabajo, las necesidades de producir más, mejor, más rápidamente, muchas veces hacen que esa capacitación se pierda o se estanque. Para finalizar, la práctica de campo se realizó en una caseta experimental de la universidad, donde Pablo Ochoa, junto con su equipo de trabajo, realizó una demostración de las técnicas y herramientas de medición para la evaluación de la higiene. Hoy vamos a sembrar 60 arbolitos nuevos en la metáfora de bioseguridad. Se detallaron, además, los pasos que se tienen que seguir en un proceso de limpieza y desinfección. Sí, es muy importante más que nada la bioseguridad porque en la escuela no ves las pérdidas millonarias que hay. Por otra parte, explicó también la importancia de medir estos procesos e indicó que lo que no se mide no se ve y lo que no se ve no se corrige. Y bueno, si esos 60 arbolitos más los 40 del año pasado ya nos dan 100, bueno, el año pasado, el año que entra serán otros 100. Y así hasta que empecemos a lograr cambiar la cultura. Cabe señalar que estas cuestiones prácticas fueron recibidas por los asistentes como opciones muy prácticas y sencillas de aplicar en granja. Yo en particular me estoy llevando conceptos aplicables que pues ahora sí que ya nomás en cuanto yo regrese pues es implementarlos otra vez. Todo esto para que al final del día el concepto de bioseguridad se entienda como un conjunto de acciones, herramientas, procesos y factores que lleven de la mano a los productores, empresas y médicos veterinarios hacia un camino de éxito en la proveeduría de proteína animal sana, inocua y de calidad para todos. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Prevención, bienestar animal, rentabilidad, salud, higiene, control, Grupo ISA.